Bueno, El Cerrojo es una obra que precisamente se llama Cerrojo porque es como si estuviésemos invadiendo la intimidad de una mujer que está en su cotidianeidad a través de un cerrojo, como si la estuviésemos espiando, porque es Nene, que es la protagonista, que es la persona que vamos a ver a desarrollar a lo largo de la obra, siente una insatisfacción en su realidad, en su vida cotidiana y empieza a rebelarse con todos los mandatos sociales y la obra entonces tiene mucho que ver con esto que venimos hablando de los estereotipos a los que está sometida la mujer y que construimos socialmente entre todos, porque es algo que no podemos ignorar de que todos somos parte de generar esos estereotipos, entonces la mujer está sometida a los roles de la casa, a las tareas del hogar, el hombre es el que sale y esto, si bien la obra cuenta una realidad a lo mejor no tan contemporánea, pero sin embargo los sentimientos y lo que va padeciendo Nene en algún punto nos representa con esto de decir por qué tengo que responder a estos roles, a estos estereotipos cuando yo a lo mejor no quiere tener hijos, no quiere ser madre o a lo mejor no quiere estar casada, no quiere a esa persona y ya no la desea y tiene que seguir sosteniendo una relación porque qué van a decir y bueno, como que invade todos esos lugares que nos atraviesan a la mujer que venimos, bueno, con una larga carga de presiones sociales porque esto digamos que es algo que viene en nuestro ADN y es como un linaje y son, por decir, no sé, hoy en día la mujer tiene un montón de libertades por suerte pero la obra esta invita a entrar en esa intimidad, ver lo que le pasa a este personaje Nene que en algún punto lo que estamos proponiendo es decir, bueno, que las mujeres podamos ser una mujer completa con las contradicciones, con los deseos, con las libertades y no estar respondiendo a un estereotipo, por qué no, qué van a decir, por qué, mirá cómo se comporta y que cada uno sea libre y libre de elegir, de sentir y de vivir la vida, como dice Nene vivir la pasión sin culpas. Pensaba en estas cualidades que decías de este personaje y cómo te llevó a idearlo e imaginarlo bueno, y hoy ponerlo ya sobre tablas que es una concreción Bueno, esta obra es una obra que la dirige Toto López, la hacemos en el 2012 es un texto que está basado en un autor argentino que es Humberto Constantini y pone en manifiesto esto que le pasa a este personaje y bueno, y a través de eso nosotros la adaptamos para poderla trasladar a esta época y poder contarla y compartirla Apenas el texto, nos encontramos con el texto, dijimos, hay cosas que no se dicen y muchas angustias que la mujer se tiene que guardar ¿Y por qué? Porque hay un otro que nos mira, que nos acusa, que nos señala como un juez las actitudes que cada una hace y eso es lo que, digamos, que somete a, bueno a vivir a lo mejor una vida con represión, insatisfacción, porque no puede ser libre que es lo que, y si es muy libre, de golpe, ay no, como si tuviesen derecho a abusar de ella por vivir su libertad sexual, no tiene por qué ser así y eso es, digamos, que es la lucha y lo que tenemos que reconstruir como sociedad como mujeres entre todos y eso es, digamos, que es la lucha y lo que tenemos que hacer